hola hola muchachones soy Hit y este es el super mario bros 3 de la NES estamos en el mundo de Bowser lleno de llamas me toca enfrentarme al siguiente barquito me pongo otra broma de volarte como 80 y sinceramente es tu nivel de eso de transición el barquito lo puedo pasar con la nube lo tengo que vencer igual así que no estoy dentro de esto y adiós adiós barquito fastidioso es lo mismo que el anterior pero esta vez un barco ya esta, yo me voy volando alto por el mundo seré mas libre como decia Paco el Flaco tu 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 No me dan con sus llaves, cochinos Miren ese cañón trasero Oye, se me acabó el barco Están muriendo un segundito Ok, estaba abriendo algo aquí y ya está Sigamos volando Oye, este barco es enorme Ni el Titanic ¿Llegué? Llegamos ¿Aparca el barco? Ok Me aguarda aquí, no sé dónde estoy No sabía que iba a estar en el agua y me muero ¿Quién venía aquí? Ah, un tonto de estos ¿Tontiman? ¿Tú vuelas? No sé, pero Aplastado si llegas Entrégame mi, bro Mi llave Asquerosito Vamos a hacer el camino Creo que la cosa era por aquí o por el otro lado No sé, no me acuerdo Esta roma era medio laberíntica O sea, ¿dónde me lleva esto? Hacia acá Ahora toca abrir la puerta de arriba Que creo que es donde está el otro Y estos cuadritos negros que se ven ahí Son como niveles Así, random Y bueno, vamos a parar por acá Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego